Bien, cuando llevamos ya varios días de cuarentena, mucha gente la verdad que está desesperada por la alimentación. Se está acabando todo, pero también hay gestos que vale la pena valorar. Mire, por ejemplo, este comerciante, por lo que veo, se dedica a la venta de verduras. Pero en vez de que se pierdan, como hacen muchos, se vienen mejor a esos barrios pobres. Y aquí están regalando plátanos maduros. ¿Me entienden? Entonces, los plátanos que tienen o que están mejor, pues lo están dando. Y ese gesto creo que es bueno de imitarlo para toda la gente que puede dar, puede apoyar a la gente. Que en verdad, y también estos barrios acá, hay muchos niños, muchas mujeres que han venido acá a buscar un plátano. Porque no hay nada en sus viviendas. Quizás ahora esta gente les hará comer algo por la cena, un plátano maduro con café o con algo que lo quiera acompañar. Aparte de eso, también hay otras verduras como chile, como repollo quizás. Pero, qué bien. Aplaudimos esta labor, este gesto de este comerciante. Y esperamos que, pues, sigan viniendo otra gente que... El comercio está varado. Y al no haber movimiento, entonces muchas cosas se perderían. Pero no se perderían si usted hace un gesto como este. Es mejor de que alguien... Bien, varias familias están por acá. Tenemos comida. Es algo para comer ahora, pero se sigue necesitando comida. Pero la madre, ya no hay nada en sus viviendas. ¿Madre? Ya no hay nada. ¿Nada? Estamos echando. Desde hace cuatro o cinco días que los varones no van a trabajar. Van a trabajar. Espera que alguien venga a regalarles alimento. Así es. Sí. Bien. A ver, ¿quién desea poder opinar acá? La comida ya no hay en la vivienda. No tenemos nada que comer ya. Sí, ¿verdad? El llamado es para las autoridades que vengan a estos barrios que están abandonados. No hay nada que hacer a los niños ya de aquí. Sí. Desde hace cuánto no hay nada. Mira, ahí le van a entregar un chile. Un bastante en este. Sí, ¿verdad? Y todas están igual. No hay... No, como está igual, todo. Sí. Comen más chile. No hay trabajo y tampoco les permiten andar en la calle. Ni a los que les deben y no les pagan tampoco. Tampoco les han pagado. Los que nos corremos en las casas, dicen, y su comida nos vamos a morir del hambre. Porque para dónde? Y los niños piden sin saber si hay o no hay, ¿no? Bien. Ese es el clamor de la gente. Y damos la ayuda del alcalde que nos venga a dar. Al menos ahora, plátanos para la cena, eso va a ser algo, ¿no? Sí, chile, chile dulce que lo tiene bonito. Eso va a ser para la cena, para apagar un poco el hambre en la tarde de hoy, ¿verdad? Bien. Agradecerle a los amigos, que gran gesto, ¿verdad? Gracias al señor y a los amigos que andan aquí también, con esta ayudita, que le andan dando a uno aquí, que de algo lo vamos a favorecer. Claro que sí, su nombre, amiga. Trinidad López. Trinidad López. Trinidad López, algún llamado para la actividad que venden acá. Dicen que se está repartiendo comida, pero no han llegado acá a nadie. No, acá nadie ha venido a dar la comida, que hoy más bien vi que yo iba a ir al hospital, a traer, porque yo siempre ocupo pastillas, con la presión, y yo para esto del corazón. Y dijeron que ahora nos iban a traer comida, y no nos trajeron. Nada, ¿verdad? Siguen a la espera ustedes. Sí, nosotros seguimos esperando que nos traigan comida, porque yo soy madre soltera, no tengo marido, no tengo criminales. ¿Dónde vi, Mar? ¿Por acá? Sí, de esta casita a la otra. Bien, mientras aquí veníamos la cantidad de niños que han venido, pues, contentos porque llevan una bolsa con plátanos maduros, que eso les palea el hambre, pero solo es ahora. Mañana, otra realidad, otra historia, ¿no? Sí, otro día, y no sabemos, tío, qué los va a preparar para mañana, si alguien, Dios, lo va a tocar al corazón para que les venga a regalar agua aquí. Sí, nosotros agradecemos. Claro. Sí. 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 Sí.